La porra oficial de Pepsi en Alemania está de huevos. Compadre, tengo sed. ¡Iré, maestro! ¡Vamos por una, Pepsi! A ver, que se me trepen los huevos. Manteniendo huevo equilibrado. Cuidado, compadre, que está usted apachurrando los huevos. ¡Hagan tierra, hagan tierra! Pepsi va a poner todos los huevos en Alemania. ¡Oops, ahora sí, que esta Pepsi nos costó un huevo! Pepsi, descubre más fútbol.